¡Suscríbete! One more time Dj 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 chubo Las mujeres de mi pueblo me quieren matar con la ropa que se pone para ir a bailar Arretadita, prendadita, prendadita con la ropita prendadita, prendadita y cuando vayas pa' la fiesta no puedes faltar el tema prendadita que te gusta cantar Arretadita, prendadita, prendadita Con la robita, predaída, predaída A ella le gusta vestir siempre sexy Ropa de invierno, de verano, pero sexy También le gusta el reggaeton así de crazy Y ya no toma Coca-Cola, solo Pepsi Laura Mercy, esa mujer esa está muy sexy Se dejan llevar por el ritmo del presidente Lester, esto es pa' mi gente Para que lo bello no quede nada pendiente ¿Cómo está tu falda? Llena predaída Y tu camiseta Llena predaída ¿Cómo tú te sientes? Viene apretadita Viene apretadita Las mujeres de mi pueblo me quieren matar Con la ropa que se pone para ir a bailar Apretadita, apretadita, apretadita Con la ropita, apretadita, apretadita Y cuando vayas pa' la fiesta no puede faltar El tema apretadita que te gusta cantar Apretadita, apretadita, apretadita Con la ropita, apretadita, apretadita Ella quiere bailar con el ritmo sensual del vagón Ella quiere bailar con el ritmo sensual del vagón Cuidao, que ese pantalón está apretado Cuando vayas con tu novia tú no mire pa'l lado Cuidao, que te está buscando un nocao Y cuando vayas con tu novia tú no mire pa'l lado Yo tengo una vecina que me tiene embrujado Se compra la ropa con cocadera Aléjate de mi perversa Que vamos a sacar candela A ella le gusta vestir siempre sexy Ropa de invierno de verano pero sexy También le gusta el reggaetón así de crazy Y ya no toma Coca-Cola, solo Pepsi Las mujeres de mi pueblo me quieren matar Con la ropa que se pone para ir a bailar Apretadita, apretadita, apretadita Apretadita, con la ropa que se pone para ir a bailar Apretadita, apretadita Y cuando vayas para la fiesta no puede faltar El tema apretadita que te gusta cantar Apretadita, apretadita, apretadita Con la ropa que se pone para ir a bailar Apretadita, apretadita C-c-c-c-c-como esta tu falda Bien apretadita Y tu camiseta Bien apretadita Cómo tú te sientes Bien apretadita A-ja Bien apretadita A-ja Bien apretadita Cuk, cu, cu, cu Sikiribam, 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 pão seré Teré level company por encima del nivel El nene malo Apredaíta, apredaíta, apredaíta Con la ropita apredaíta, apredaíta